Esto pasa como cuando en el baño no se ponen a pensar que existe gente de baja estatura. Esto pasa como cuando en el baño no se ponen a pensar que existe gente de baja estatura. Con la justa alcanza. Es como las piezas de un rompecabezas. No había señales de entrada forzada. La puerta del frente estaba bien. Los cerrojos estaban bien. Ninguna.